En Ciudad Bolívar, un hombre que se dio cita con una mujer fue víctima del robo de su vehículo luego que recogiera a la joven en vía pública y ésta lo engañara para que fueran a una zona oscura del sector de Candelaria La Nueva. Me di con la muchacha y la muchacha lo que hizo fue llevarme a un lado que supuestamente para orinar, me encañonaron, me amarraron y pues me dejaron ahí botado y se llevaron el carro y pues no pudieron robarse nada. Recoge una femenina, posteriormente es abordado por un sujeto también con arma de fuego, lo intimida, le hurta un vehículo. La persona es dejada en un caño en la localidad de Ciudad Bolívar. Allí, en medio de los coqueteos, llegaron dos sujetos cómplices de la mujer, quienes lo amenazaron con arma de fuego, lo amordazaron, lo desnudaron y lo dejaron botado en un caño para posteriormente huir con su vehículo. La policía, gracias a Dios, estaba cerca, entonces yo salí, le dije ayuda, le dije a ellos lo que hice fue de mis placas, tan, 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 entonces raíaron y pues afortunadamente ya recuperaron el carro. La oportuna reacción de la policía permitió el rescate del hombre, la recuperación del vehículo y la captura de uno de los delincuentes. Por otra parte, en el sector de Puente Aranda, los vehículos fueron recuperados luego de ser hurtados por una banda conformada entre ciudadanos colombianos y venezolanos. Se realiza una persecución, cuadras más adelante se alcanza el vehículo, son capturadas tres personas en el interior del mismo, también portaban armas de fuego, dentro de los cuales se encuentra un ciudadano de nacionalidad de mesolano, el cual tiene antecedentes por porte ilegal de armas y se encuentra una persona de nacionalidad colombiana, el cual gozaba del beneficio de casa por cárcel por el delito de Urqui. Tres fueron los carros recuperados por la policía metropolitana en las últimas horas. Y avanza la ofensiva en contra de las bandas que se dedican al robo de automotores.